¡Suscríbete! con sur con su tío, viviendo un pierdo, con todos los que tienen que ser limpieza, con crona, hoy es abadón, hoy es arón, viendo a toda esa gente ahí en sur con su río. No hay gente en JT, sigamos acá en Cielo Mío hasta las 4 a 6, en la frente de Casual, con muchas novedades, la comunicación del local, con todo, para darle la mejor atención para ustedes mi gente, como saben, llevaron las prendas, acá tienen los colitos, check it out, lo que están de moda hoy en día, acá tienen los modelos, todo lo bueno que ha llegado, salen, ya saben, como siempre, especiales, los colitos de 50 soles, mi gente, hasta 70, 80, igual con las gorritas, como siempre, llegan más novedades, pronto, y más renovaciones, los esperamos aquí, en la 4 a 6 de Pedro Amigota, San Juan de Miraflores, ya lo saben, se los quieren. hacerle barbe, echarle la tosada de mi gente, de Rocota Barbe, con humildad, siempre, un saludo para toda la gente, para toda la gente, para todos los barrios. de Rocota Barbe, con humildad,